Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas gallaconchas perfectas para este San Valentín, ya sea para regalar o para venta. Así que, ¿están listos? Pues véganse. Para esta receta vamos a necesitar una caja de pastel de su preferencia, ya sea de chocolate, de fresa o de vainilla. En mi caso voy a hacer dos, uno de fresa y uno de chocolate. Voy a comenzar con el de chocolate. Voy a usar esta batidora para mezclar todo o pueden usar su batidora de mano. Le agregamos 150 gramos de harina de trigo todo uso, que sería una taza medidora como esta. Una cucharadita de polvo para hornear y vamos a mezclar por unos cuantos segundos. Seguimos con una cucharadita de extracto de vainilla o esencia de vainilla. Los ingredientes que estoy usando para este pastel van a ser iguales si van a ser el pastel de fresa o de vainilla. Dos huevos que estén a temperatura ambiente. Mezclamos nuevamente por unos 30 segundos a velocidad bajita. Y ya de último vamos poniendo una barra de mantequilla sin sal de 113 gramos. Cortamos en pedacitos, mezclamos nuevamente a velocidad bajita hasta que todo se incorpore muy bien y la mantequilla igual debe de estar a temperatura ambiente, que esté suave. Ok. Así es como les va a quedar esta masa, vean. Que no se pegue en las manos. La voy a poner en un plástico mientras que hago la otra caja de fresa. Así mismo, como hice esta, voy a hacerla de fresa. Si van a hacer de fresa, lo que pueden cambiar es el extracto de vainilla por extracto de fresa. Ya terminé con la de fresa. Aquí tengo un pedazo de papel encerado. Voy a comenzar con la masa de chocolate. La voy a cortar por la mitad. Con el rolo vamos a hacerla más chiquita, más o menos como de un centímetro. Si la masa se está pegando en su rolo, le ponen otro papel encerado en la parte de arriba. Ok. Ahí está la masa lista, más o menos como de medio centímetro. Creo que me ha dicho un centímetro, pero no, es como medio centímetro. Aquí tengo los moldes de corazón. Utilicen el tamaño de su preferencia. De aquí lo van a pasar a una charola ya con papel encerado. Así mismo van a hacer con el resto de la masa. Y también voy a hacer lo mismo con la masa de fresa. Ya que hayan terminado estas galletas, las vamos a meter al refri mientras que hacemos la costra porque pues la masa está muy aguadita y queremos que se ponga un poco más firme. Para la costra, aquí tengo 110 gramos de harna de trigo todo uso, que en tazas serían 3 cuartos de taza. 100 gramos de azúcar glas, que en tazas sería igual 3 cuartos de taza. Y 100 gramos de manteca vegetal, que serían media taza. Mezclamos esto muy bien. Y para darle sabor, le van a poner vainilla. Le puse media cucharadita. Aquí va otra media cucharadita. En total sería pues una cucharadita. Esta esencia de vainilla que estoy usando es transparente, pero pues utilicen lo que tengan en casa, está bien. Ustedes van a decidir si le quieren poner colorante. Esta así la voy a dejar porque va a ser para las galletas color rosa. Esta es la segunda costra. A esta sí le voy a poner colorante color rojo. Recomiendo que sea colorante en gel, que no sea tan líquido, para que la masita no se ponga tan aguada. De cantidad le van poniendo de poquito en poquito hasta obtener el color deseado. La costra ya quedó lista. Este es el color que yo quería, así bien rojo. La voy a poner en plástico y la voy a meter al congelador unos minutos para que se ponga más firme. Las galletas de chocolate ya estuvieron en el refri como por 15 minutos. Y les voy a poner la costra color rojo que la metí en el congelador por unos 5 minutos. Agarran un pedacito de costra, lo ponemos en el papel encerado. Usamos el rolo para estirar y les tiene que quedar bien delgadita esta masa. Bueno, tampoco tan delgadita para que no se vaya a romper. Como si fuera una tortilla y vamos a poner en el molde. También a este punto ya van a poner su horno a calentar a 350 Fahrenheit o 180 en Celsius. Y lo ponemos arriba de la galleta. Y ya con el dedo pueden ir presionando un poco para que se pegue. Ya terminé con la primera charola. Voy a usar el mismo molde para hacer una figura. Bueno, nada más voy a hacer unas líneas. Pueden hacer el diseño que ustedes quieran o incluso nada más hacer unas líneas así como estoy haciendo yo con el cuchillo. Esta charola ya está lista para llevarla al horno. ¿Por cuánto tiempo? Pues esto va a ser depende del tamaño de sus galletas. Y si las quieren suaves o crujientes, las van a dejar entre 14 a 20 minutos. Entre menos tiempo, más suaves. Entre más tiempo, más crujientes. Pero tampoco no las dejen más de 20 minutos porque si no se las van a quemar. Estas que estoy sacando ya son de las últimas de sabor fresa. En la parte de arriba pues a estas le puse un poquito de color rojo. Por eso salieron así. De este lado tengo las que ya saqué. Algunas las dejé 14 minutos, otras las dejé 20 minutos para tener unas suaves y otras crujientes. Por aquí voy a partir una para que vean cómo quedaron por dentro. Van a esperar que se enfríen completamente para poder probar o para poder guardarlas. Si las quieren guardar para regalar o para venta, las pueden poner en bolsitas de plástico o en cajitas de plástico como estoy haciendo yo. Pero recuerden que deben estar bien frías antes de guardarlas. ¡Qué pocho! 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 Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar estas galleconchas. vamos a comenzar primero con la de chocolate estas las deje 20 minutos si las dejan 20 minutos van a quedar un poco más más crujientes si las dejan entre 16 a 18 minutos más suaves y si les dejan como 14 a 15 minutos van a quedar mucho más suaves ahí va esas están bien ricas a las personas que les encanta el chocolate estas como les digo estas también crujientes si las tienen más suaves déjenlas menos tiempo y vamos con la de fresa la de fresa esta es mi favorita esta la dejé como 14 a 15 minutos y está bien bien suavecita y de sabor para mí la de fresa me gusta mucho más que la de chocolate amigos mil gracias por acompañarme hasta final ya sabes que estoy por aquí te invito a que te suscribas que la campanita y regálame de like por favor y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan adiós y no se quieren con el antojo hagan estas galliconchas y acompáñenlas con un buen cafecito adiós y